Entran por turno, ahí tienen que cuidar 10.000 hectáreas. Ah, 10.000 hectáreas, es grande el parque. Sí, no dan abasto. Y eso está cerca de la casa patronal antigua de la hacienda de allá. Ya estábamos hablando de las primeras casitas que descubriste en el Frey Jorge. El Frey Jorge, sí. Y esas están cerca de una alameda de eucalipto. Está oculto, hay un sendero que va hacia el camino, la senda de los minerales, por ese sector. Y los guataparques antiguos lo conocen. De hecho, un guataparque que se llama Héctor, jubiló ya hace como 5 años. Él nació ahí, cuando eso era hacienda. Y tenían ganado y las llevaban al bosque, a una especie de laguna, a que se mojaran. Había agua. ¿Todavía está? ¿Ya estás en la laguna? Ya no existe el calentamiento global, pero él cuenta eso. Y él nació ahí, jubiló hace como 5 años, ya tiene más de 80 años el viejito. Pero firme. Entiendo ya. Ya, entonces vamos a ver las texturas de rocas igneas. Ya. Una roca ignea cualquiera tiene una serie de minerales. Entonces, hay dos formas de textura, una que se llama afanítica, afanítica, ya, afanítica, por acá. Los minerales no se alcanzan a ver a simple vista, pero en forma microcristalina con aumento están los cristales. Y esta se forma, sí, esta es una textura afanítica, volcánica. Y las texturas afaníticas están asociadas a rocas que llegaron a la superficie y se enfriaron rápidamente. Ya. Y por eso no alcanzan a crecer sus cristales. En cambio, una textura fanerítica, los cristales crecen. Y eso significa que el enfriamiento fue lento. Es parte del batolito, es parte... Entonces, eso se enfrió dentro de la Tierra y tuvo tiempo para que sus cristales crezcan. Entonces, hay muchos tipos de texturas, pero se clasifican en opuestos entre faneríticos y afaníticos. Y hay un intermedio que se llama porfírico, que son algunos cristales, como este, se llaman fenocristales, que tienen un crecimiento lento. Entonces, de repente, encuentra una vía de salida, como un cuello volcánico, y el resto de la matriz no alcanza a crecer. Entonces, esto está asociado con muchos tipos de mineralizaciones. Por ejemplo, se habla de los porfidos cupríferos, porque ahí se encuentran alteraciones hidrotermales. Esos son los minerales que son mena de algo. Entonces, aquí ustedes tienen... Esos son cristales. Todos los minerales, en general, tienen forma cristalina. Una vez los vemos, otra vez no los vemos. Si los vemos, y en grande, a simple vista, eso es fanerítico. Si no los vemos, se llama afanítico. Y hay una clasificación basada en eso. Es decir, a mayor contenido de sílice es más claro. Contiene más cuarzo también. Es ECO2. Y, mientras más oscuro, es más máfico. Por tanto, tiene mayor cantidad de minerales ferromagnesianos. ¿Máfico es? Máfico significa que tiene mayor cantidad de ferromagnesianos. Félsico, que tiene mayor cantidad de sílice. Entonces, hay una pequeña clasificación de las rocas más comunes, basada en los porcentajes que se suman y se restan. Y luego están las texturas llamadas piroclásticas, que son aquellas que son lanzadas por el volcán. Como la toba y la pili de los moaita acá. Las inimbritas, que son básicamente, viene tan incandescentes que, aun cuando cae en el sustrato, todavía está en forma líquida. Entonces, se apelmazan ahí. Esas son las formas más... Y están las vítreas, texturas vítreas que no alcanzan a cristalizar. Realmente estas son amorfas, no son cristalinas. Si ustedes van a la Notre Dame y ven los vitreaux, ustedes ven que están de 1200, están más gruesos en la base que arriba, porque es un plástico que se está desplazando. Un plástico que se está desplazando. Un plástico que se está desplazando. Un plástico que se está desplazando.